Otra noche sin poder dormir, el dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir, de la soledad yo quiero salir Otra noche sin poder dormir, el dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir, de la soledad yo quiero salir Hay momentos en la vida que son culeros, que te joden todos esos recuerdos De la tristeza todos somos internos, de nadie somos eternos Me estoy consumiendo de la vida, cosas estoy aprendiendo Y de nada me estoy arrepintiendo, cosas de la vida me están doliendo No se si va a dar la pena todo lo que estoy haciendo Caminando con la vista nublada, aguitado se me nota en la mirada Pagándome carga la chingada, mi mejor compañía es la madrugada No te olvidaré cada noche, cada desvelada Y todas las loqueras con toda la banda Con toda la banda Otra noche sin poder dormir, el dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir, de la soledad yo quiero salir Otra noche sin poder dormir, el dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir, de la soledad yo quiero salir Todo lo que he pasado en el cuaderno lo estoy trazando Y al micrófono se lo estoy cantando En el corazón hay una espina que me está lastimando Poco a poco la estoy sacando He vivido por cosas muy feas y también por cosas muy buenas Si tienes un pensamiento negativo tú solo te condenas Y a la mala vida te aferras Si les echas huevos, me dan las cosas buenas Mientras tanto que me pasen esas botellas Para olvidar las penas Y un porro para olvidar problemas Y un porro para olvidar problemas Otra noche sin poder dormir, el dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir, de la soledad yo quiero salir Otra noche sin poder dormir, el dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir, de la soledad yo quiero salir Es el calder en el micrófono Ajá 2020 2020 Otra noche Sin poder dormir, ajá Jajá 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 Jajá